¿Los chismes fueron armados? ¿Fueron hechos? Los chismes fueron una estrategia mía después de que salí de Big Brother. Saqué música y funcionó. Está funcionando la música. Y hay gente que dice, es que no cantas. No, sí canto, pero canto feo. O sea, sí, es que... Lo de la tigresa, sí, ella me buscó, pero fue algo donde dije... O sea, ¿ella te buscó primero? Me buscó primero porque le quería dar celos al pato, porque el pato había estado en un Big Brother antes. Entonces yo salí del Big Brother, otro regio, mamadillo, igual que el pato, güerillo, traíamos rayitos en ese entonces. Y le chingaba, le voy a dar celos al pato con este güey. Se levantó de su cama desnuda totalmente y fue a donde estaba yo. Sí, y en el momento en que me iba a parar ahí, ya van a decir todos que era un vividor, interesado, mata viejitas, o sea, todo lo que me dijeron. ¿Mata viejitas? ¿O sea, sí hicieron el amor? Y un travesti que yo lo vi y era una mujer. Estaba... No parecía guapa. O sea, güera. Yo pensé que era mujer. Me tomé una foto con él en el aeropuerto o con ella. Esto está fuerte, ¿no? Yo no sé realmente qué pasó, pero yo me saqué de dónde fue lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. Los papás ligan que por la revista que él hizo esas declaraciones, yo lo mandé matar. Yo creo que no puede haber un momento más complicado que perder a un hermano. Y pues necesito que seas muy fuerte y me dice, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se murió tu papá o qué? O sea, le agarró en friega y le dije, no, no, se murió mi papá, se murió Toño. Me acaban de avisar. Y ya, me dijo, no puede ser. Y le dije, ¿venta la casa? Y pues ya sé, te imaginarás, mi mamá, pues, no lo ha superado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, pues, feliz, 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 feliz de que estemos otra vez aquí en la entrevista. Nos vamos a echar la última y nos vamos. Gracias por sus likes, gracias por compartir, gracias por sus comments. Estamos metiéndole, estamos leyendo en serio todos los comments. O sea, se pueden asegurar que lo que escriban, está llegando a nosotros, lo estamos leyendo y muchos lo estamos contestando. Así es que muchas, muchas gracias por la buena vibra. Y hoy, bueno, no va a ser la excepción, va a estar padrísima la platica. Nos lanzamos aquí a Monterrey. Estamos en un lugar fantástico, bien rico, que se llama La Postrería. Y, bueno, ya están empezando a ver más o menos de qué se trata esto. Y estamos aquí directamente con Los Regios, que además es un lugar que adoro, adoro, adoro. Si eligiera vivir en otro lugar que no fuera la Ciudad de México, que es donde llevo mucho tiempo viviendo y muy contento, sería definitivamente en Monterrey. Así es que estoy feliz estando por acá. Y, bueno, y a la persona que voy a entrevistar, fíjense que lo he ido aprendiendo a conocer. Lo he ido, he ido conociendo la carrera. Cada vez he aprendido un poco más de lo que hace, por qué lo hace. Porque, bueno, no hay una cosa que no haya hecho, creo yo, que no la tenga muy bien ubicada hacia dónde va y por qué funciona. Y también las que no funcionan, por qué no han funcionado. Por supuesto, este conductor estuvo en Big Brother. Vamos a platicar de muchísimas cosas. Tiene prácticamente 700 mil seguidores en YouTube. Es una locura en las redes. Es un gran, gran, gran influencer. Pero esto empezó hace 27 años y me da mucho gusto porque estoy con Poncho de Nigris. Mi querido Ponchito. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno que viniste. Muy contento y gracias por la presentación. No, güey. ¿Toda la vida? Ya de un rato, carajo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 44 años. ¿44? ¿Tú cuántos tienes? Yo 48. Fíjate. ¿Tú eres 72? Yo soy 71. Yo soy 71. Y ya somos clásicos. Ya somos clásicos. Yo soy 76. 76. De hecho, me quiero hacer un tatuaje que diga 1976. Yo lo que necesito más bien es ojalá tener pintura, carajo. Pero sí porque vi ahora que está, ya sabes que está de moda TikTok y todos los chavillos se andan tatuando ahora el abdomen. Digo, el abdomen no me lo tatúo ni el pedo porque ya sabes que en algún momento te vas a poner panzón y para qué. Entonces, un bracito o algo y 1992, 1997. Nosotros ya somos clásicos. Sí, yo me pongo aquí 1971 y en un ratito más se va a ver ya así como 1911. 1930. Oye, pues bienvenido, bienvenido. La vamos a pasar muy chido. Yo lo que le digo a todo mundo es, en este momento, detengan su semana, detengan su estrés, su trabajo, la escuela, la universidad, lo que cada quien tenga y tómense algo con nosotros. Relájense un rato. Escuchen una buena plática. Vamos a hablar de todo, micro poncho. Te quiero preguntar, evidentemente, desde los inicios, desde Chavito, desde el asunto de Big Brother, cómo fue de repente toda la fama, de repente no tenerla y de repente cómo tú luchar para así volverla a tener. El asunto de redes. Varios veces. Que es una locura, por supuesto, la situación de tu hermano, que fue algo fuertísimo cuando lamentablemente falleció. Los escándalos en los que he estado. No he platicado algunos que la gente, pues igual y no conoce, que sí están bien fuertes. Ahorita te los voy a platicar para que la gente se entere que también no está fácil. Cuando eres muy popular, vienen ataques que sí, o sea, como que hacen como la estructura de todo el chisme y luego entra la prensa. En ese entonces no había redes, pero te voy a platicar más adelante todo eso y vamos a platicar un poquito de todo. La verdad, ya después de los 44 ya lo que digan y lo que pase y lo que se haga, todo es ganancia. Entonces estamos aquí para disfrutar la vida, que pasen un momento agradable todos los que van a ver esta entrevista, que disfruten con nosotros y si tienen algo que aprender de lo que platiquemos, a lo mejor por experiencia o por algo de los medios que vamos a hablar sin censura. Sí, hoy va a ser, bueno, siempre es aquí completamente sin censura, pero hoy más que nunca. Bueno, yo digo por qué. Tan sin censura va a ser que le voy a preguntar de cuando vio desnuda a la tigresa, que eso sí está cabrón, o sea, esto sí es algo muy, muy fuerte y vamos a platicar qué sucedió en esa cama, qué sucedieron esas sábanas de 500 hilos egipcios y vamos a ver si se paró la boa o no se paró. Entonces vamos a platicar de todo eso, estoy entonces con Poncho de Nigres y vamos a arrancar, pero ¿qué tomas? ¿Tequilita? Yo soy tequilero. ¿Tequilero? Yo soy tequilero porque siento, y lo voy a decir en tu programa, siento que ninguno otro vino me pega. Ok. O sea, y obviamente para tomar necesitas algo que te apendeje, porque si no, pues nada más estás tomando, ¿para qué? Para destruirte el cuerpo. Sí, no, no, o sea. Algo que te apendeje, que la cabeza te desconecte de la realidad. O no, ¿para qué toma la raza? Estoy de acuerdo. Para desconectarte, relajarte. Sí, vas a regalar un rico. Bueno, a mí hay uno que me fascina, que es el dobel. Si me regalan un dobel, gracias. Ah, mira, ya lo tenía preparado, mira. Ay, cabrón. No, pero si son percherones. Se sirvieron solos. Pero si son percherones, vamos a darle bien. Ah, cabrón. ¿Vas a querer el Hidalgo? Este, no. El Hidalgo ahorita no. ¿Te gusta el dobel o no? Sí. Igual, a mí es muy bueno. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ay, salud. Qué rico. Si quiere el limoncito. Un limoncito. Pues es que yo como que quiera me acabo de poner una buena con tequila el sábado. Sí. Después de, cuando tengo de repente ranchas de trabajo muy intensas, sí respeto mucho el trabajo y no tomo y no nada de ningún vicio ni nada. Y cuando ya tengo unos días libres, aprovecho para relajarme, como te digo, desconectar la máquina, desconectar la cabeza, la chompa para relajarse, te sirve también para desestrés. Ya si lo haces ya todos los días, ya como tú comprenderás, pues ya te empiezas a deprimir, ¿no? Oye, pues padrísimo. Vamos a empezar a platicar. Primero, ¿qué onda con la infancia? O sea, son cuatro hermanos, ¿verdad? Bueno, eran cuatro hermanos, lamentablemente. Pero bueno, cuatro hermanos inicialmente. ¿Era el rollo muy deportivo? ¿Cómo era? Porque siempre los vimos muy metidos, evidentemente, en los deportes. Sí, mi papá nos inculcó, te voy a contar toda la historia desde el matrimonio de mis papás para que la gente conozca también esa parte de que mi papá era una persona que era un vendedor de seguros, mi mamá lo ayudaba, mi papá era alcohólico, tomaba todos los días. ¿Desde antes de que ustedes nacieran o se hizo alcohólico ya después? No, 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 yo creo que desde antes, no sé, pero cuando estábamos chiquitos nos empezamos a dar cuenta, ya de grandes nos dábamos cuenta. ¿No te acuerdas cuando nos llevaba a la escuela y sacaba la anforita debajo del asiento y le daba dos tragos en la mañana, te llevan a la escuela a las siete y media de la mañana? Y yo platicando con Toño y con Aldo en su momento, y mi mamá nos decía, no podía haber una botella de alcohol en la casa porque se despertaba en la madrugada y se la atravesaba. O sea, imagínate ese nivel, pero hacía mucho ejercicio. Entonces, haz de cuenta que él trabajaba a medio día, nos educó muy bien, no se le reclama nada ni nada, al contrario, nos educó muy bien. Vive mi papá todavía, ya está grande, ya le dieron dos embolias. ¿Por el alcohol? Yo creo que sí por el alcohol porque cuando yo estuve en Big Brother, aquí ya me adelanté, pero cuando estuve en Big Brother, mi papá patrocinaba el tequila, mi papá era tequilero, buenísimo por el tequila. Se aventó todo el Big Brother, se aventaba una botella de tequila diaria. ¿Cómo crees? Una botella de tequila diaria y un día en el banco... Durante el Big Brother, cuando tú estabas adentro, él se aventaba una botella diaria. Pues sí, se la mandaron de los potenciadores de tequila en Big Brother. No, pues no, o sea, no podía haberte vino en la casa porque se lo tomaba. Mandan dos cajas y mi mamá, en lugar de sacarlas y tirarlas, mi papá las agarró, no sé dónde las ordeó, entonces chingó una diaria durante 60 días. El Big Brother duró cuatro meses y ahí me acuerdo que llegué a la final. Fueron 120 días. Se aventó una botella diaria y un día en el banco en la mañana le dio un embole, le tronó la cabeza. ¡Qué fuerte, cariño! Sí, y ahí fue un golpe muy duro. ¿Tú te enteraste adentro de Big Brother, no? No me dijeron. No te dice nada, güey. ¿Y de chavitos veían entonces a tu papá, como a los cuantos años empezaste a identificar que tenía problemas con el alcohol? No, nunca lo identificamos realmente porque como entrenaba, como andaba bien, trabajaba a mediodía, te digo, y luego se iba con sus amigos en la tarde y se agarraba el pedo y nosotros estábamos en la casa o nos ponía, estábamos en un deportivo y hacíamos deporte todo el día. Todos los deportes, básquet, fútbol, tenis, natación, voleibol, todos. Entonces, por eso a mi hermano, a Toña le decían, es por Billy. Sí nos hicimos muy buenos para el deporte porque todo el tiempo estábamos en competencia de todo. Y a tu mamá, por ejemplo, no le pesaba mucho el asunto del alcohol, ahora que ya eres adulto, que eres papá, que eres esposo. Sí, mi mamá está traumada. O sea, mi mamá quedó bien traumada. De hecho, sus hermanas siempre nos dicen, o sea, a mí, porque ahorita hay algunas diferencias porque mi mamá, que la amo con todo mi corazón y todo el cariño que nos dio y todo lo que tú quieras, pero ahora se me hizo fácil empezarle a pasar seguidores, empecé a incluirle en los capítulos de Keeping Up con los de Nigris, llegó ahorita en Instagram, tiene 130 mil seguidores, pero ahora se enoja por algo y hace un en vivo y nos revienta y nos hace mierda. ¿Cómo que es? Y nos hace mierda, dice que no le damos dinero, que la tenemos abandonada y que no la dejamos ver a sus nietos. Luego le tira a mi esposa, luego le tira a la esposa de mi hermano y ahora es el chisme aquí de Monterrey, que mi mamá, no sé si de repente no se tome la pastilla, un ansiolítico o algo, o sea, las hormonas o no sé qué sea, pero pues no entendemos. O sea, te salió contraproducente. Me salió súper contraproducente, entonces estamos batallando mucho con eso. ¿La ves o no la ves? O sea, ¿se ven? Así de vamos a comer el domingo, echar un cabrito, tal. Siempre que la veo le digo, por favor, ya ahorita estamos en el punto de nada más no nos menciones. O sea, ya haz todo, porque si la contratan, yo lo hice con la intención de que la contrataran de repente de la postrería y que viniera a anunciar y que le pagaran una lanita por la cantidad de seguidores, ahora es lo que se están manejando todos los influencers. Pero salió contraproducente porque cualquier cosa que hagamos, pues hace uno en vivo y de repente llora y se hace la víctima. O sea, me da risa, pero es que ya es incontrolable. O sea, ya se acabó, no le puedo cerrar la cuenta porque también es una fuente de ingreso. Sufro mucho, la verdad es que sufro mucho, lo cuento de esta manera porque pues ni modo que me ponga a llorar, pero sufro mucho en el aspecto de que todo lo que haga, si me va bien, mucha gente me dice a tu mamá la tienes abandonada. Y no es cierto, no está abandonada. Vive en una casa con madre, vive con todos mis sobrinos, mi hermana que se divorció está ahí con ella. O sea, mi papá, está toda la familia, nada más que se sienta abandonada porque sus hijos son hombres. Oye, desde que, digo, me estoy moviendo también de espacio, cronológicamente, pero bueno, desde que te casaste con Marcela, se televisó la boda. O sea, en realidad, y ahora con el Keeping Up, que los estamos siguiendo y todo el rollo, siempre ha habido como mucha información en Monterrey, específicamente de toda tu familia. ¿Se siente raro? ¿Te sientes bien? ¿Te da lo mismo? ¿Te gusta? ¿En algún momento estuvo de la chingada? Mira, toda mi vida ha sido un reality. Casi desde que entré a Big Brother ha sido un reality. Antes, pues, era conocido yo aquí en Monterrey, modelaba y era ahí como el modelillo aquí del norte. Realmente, pero la verdad es que yo decidí que así fuera. Me gusta, pero aparte de que me gusta, sí, corres un riesgo importante. Mucha gente me atacó al principio y me decían que por qué exhibía a mis hijos y por qué los ponía en reality cuando estaban todavía el Instagram empezando y las redes sociales empezando. Y no me importó. De hecho, se metieron a robar una vez a la casa. Este, pues, unos ladrones, no sé, ¿verdad? Todos decían que era porque nosotros subíamos historias de que no estábamos en la casa y todo. Sí, no había alarma, ahorita ya la casa ya es un búnker, pero el hecho es de que la inseguridad, de que tú subes donde estás y puede haber inseguridad. Si no tienes problemas con nadie, yo creo que no pasa nada y así lo sigo pensando porque si te quieren fregar o te quieren chingar a alguien, pues lo hacen. O sea, haz quien seas, traigas guardoespaldas, traigas lo que traigas. Entonces, realmente, sí, al principio por los temas de seguridad, pues era... Pues me decía la gente, mi familia, mis hermanos, que ya no existiera tanto. Y ahorita, que me adelanté un poquito el tiempo, ahorita todos suben a sus hijos, ahora todos hacen sus realities familiares. Ahora hasta tu mamá tiene cuenta. Ahora mi mamá tiene cuenta. Ahora, por un lado, si lo ves como estrategia, mucha gente debe pensar, esto lo están haciendo a propósito para causar morbo, amarillismo y para tener más seguidores. No, el problema de mi mamá sí es en serio y pues ya se dio así. Yo por mí le he quitado la cuenta y le decía, eh, pues te voy a ir tan talana al mes, pero ya... Oye, ¿no tienes muchas broncas con tu esposa por esas cosas? Así que de repente ya se peleen ustedes y digan, oye, ya, no sé esto, mi suegra hizo este tal rollo y tal. Pues tú sabes, o sea, no sé si sé por los problemas familiares, pero siempre... Yo tengo dos divorcios, imagínate. Pero con la misma, ¿no? Sí. Es reincidencia. Con la misma, sí, no, güey. Recaíste, recaíste. Oye, ya, los dos, saludos. Yo les aseguro, yo lo único que les puedo asegurar es que no me vuelvo a casar si me divorcio. Pero la idea es que no me divorcio, ¿no? Claro. Nada más que hay muchas circunstancias que pasen, pero... Y menos con la misma. Marcela, te mando un beso. Te mando un abrazo, ya te creas. A todos los que ven el Keeping Up con los de Migris, ¿no? Oigan, espero que ustedes estén tomando también algo con nosotros para que al ratito lleguemos a la última y nos vamos. Tómense algo, un café, un té, puede ser, una chela, unas bien frías. Un tequilita, una cerveza. Un tequilita, lo que sea. Saquen un vinito. Un vinito es buenísimo para que puedan ver rico la plática. Oye, bueno, entonces, total, de chavitos eran muy deportistas, los cuatro echándole todas las ganas, fue creciendo. Tengo entendido que tu papá era como que muy duro también con la regla, con la disciplina, que todo el tiempo tenía que tener el pelo corto. Sí, de hecho... Ahora, ¿eso debemos la colita? Eso debemos la colita y debemos que Aldo te entre el pelo largo y que Toño, que puedas descansar, también siempre trajo el pelo largo. Nos traumó mi papá, nos llevaba a las barberías, a esas... Mi papá era como un militar, sí nos educaba así como militar, nos despertaba los domingos a las ocho de la mañana, pero eso a limpiar, o sea, a las ocho de la mañana a limpiar los pisos y los baños y esto, aunque hubiera gente que nos ayudara, teníamos que hacerlo nosotros. Y eso sí nos ayudó mucho a ser trabajadores y ser disciplinados. Y el deporte nos salvó de los vicios. O sea, el deporte que nos inculcó ahí en infancia nos salvó. Si nosotros hubiéramos seguido viendo a mi papá y hubiéramos andado en la calle de matcha, porque ya después empezamos a salir a la calle, ¿no? Pero siempre nos lo pasábamos en el deportivo. Era como que, órale, nos aventaban y ahí pónganse a hacer ejercicio y todos los deportes y todo. Pero sí, ya nos dimos cuenta de la vida, pues, de ese tipo de vida que si no te metes al deporte, no te salvas, ¿eh? O sea, lo ves normal el alcohol y lo ves normal como se pelean tus papás también, ves las peleas y sacas de onda de chavo y... ¿Te acuerdas de alguna pelea muy fuerte entre tus papás? Me acuerdo de peleas. Me acuerdo que estábamos los hermanos y estábamos escuchando el gritadero y los empujones y todo. Sí, yo nunca vi que mi papá le pegara a mi mamá, eso sí lo tengo claro y eso es algo que también aprendes y eso que valoras, porque tampoco vi que mi papá nunca, y acá en el norte somos muchos de así, del machismo, de crecimos con el machismo, crecimos con la onda de que, pues, ser mujeriego, el que tenga más viejas es el más fregón y todo. Y la verdad, ya después, si eres una persona inteligente, te das cuenta que es puro cochinero y puro intoxicarte si estás con diferentes personas, pero aquí se vivió eso y nunca le conocí a mi papá a una nalguita que trajera, o sea, así se dice, una nalguita que trajera y nunca le conocí a nadie y eso se lo valoro mucho porque tengo otros amigos que sus papás los llevaban hasta que perdieran su virginidad ahí con alguna prostituta o algún table o algo y eso sí se lo valoro mucho a mi papá, que nunca permitió, porque me acuerdo que nos llevaba de pesca de chavillos, iba con todos sus amigos y todos los amigos, de que las viejas, de que las viejas y que las viejas... ¿Cuándo te vamos a estrenar y todo eso? Y mi papá siempre cuidando esa parte, decía, no, 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 y nunca, nunca vi nada de eso y se lo, se lo agradezco porque si, si de por sí, si de por sí yo andaba bien mal antes, o sea, ahorita sé que lo más importante es mi esposa, mi familia y de ahí no... y tratar de encontrar, romper cadenas y sacar lo bueno de todo lo malo. Hay cosas que sí las traemos muy en el fondo, como mi papá no era tan cariñoso y yo no puedo ser tan cariñoso, así de repente que estoy con mi esposa y la quiero abrazar y le quiero dar muchos besos y con esto has de cuenta que ya me la cogí. ¿Te hace falta eso? Soltar eso, yo creo que esas son cosas que traemos ya de... O sea, ¿tú no eres tan de abrazar? Yo no soy tan cariñoso. Ah, ¿por qué no lo fueron contigo? Pues es que normalmente... No sé si no fueron conmigo o no lo vi con mis papás. Ok. O sea, el palo me lo aviento de campeonato mundial, de finales de Brasil contra Argentina clásico. Tampoco presumamos, cabrón, que aquí también hay, tampoco presumamos. Sí, ese sí, pero ya el arrumaco, no sé, el cariñito, la manita... Tengo que andar pedo. ¿Quieres que andar pedo? Ay, cabrón, no vas a hacer nada. Oye, siempre fuiste... Digo, me gusta mucho que todos tus programas... Bueno, ya me dice... Te dije lo que tengo que andar todo porque es lo que me dice mi esposa. O sea, anda para ahí a empezar. Ay, mi amor. Y le decía, ay, sí, nada más cuando andas pedo ya, nada. Pues le digo, pues es lo mismo, soy yo, nada más que me relajo. Oye, pero te voy a decir algo. A mí me gusta mucho cuando te sigo y veo todo el rollo que dices este asunto de... No, que esto se trabaja, pero esto viene de agencia. Siempre fuiste galanzón, pues fuiste modelo desde los siete años. Te aprovechaste de eso. Sí salías con muchas chavas. Las chavas te buscaban o no necesariamente a un cuate galán siempre se le acerca a todo el mundo. No, pues este... Sí, sí te ayuda eso. El físico te ayuda bastante, creo yo. Yo creo que si no tuviera... El físico hubiera crecido con el físico que tuve, te da seguridad y sí hubiera sido diferente. A lo mejor si fuera Poncho de Nigris con otro físico. Más chiquito, más... No sé, no sé, hay muchas cosas. No, no, no. No, 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 no. Lo estoy diciendo de ese modo. Pero bueno, el punto es, hubiera sido diferente. Sí, sí me ayudó, pero lo de las chavas, sí hubo un tiempo que andaba de coqueta, pues te gustaba conocer, me gustaba diferente. ¿Tuviste varias novias al mismo tiempo? No, no, nunca fui. Yo lo que viví yo, que es algo que sí me considero una persona que pues no era buena persona y no me daba cuenta. Vivía el enamoramiento con una pareja, se acababa y yo decía, ah, ya, ya no la quiero y me cambiaba de otra, vivía el enamoramiento. O sea, me la pasé con madre siempre porque siempre vivía las etapas del enamoramiento y luego decía, ya, ya, ya no me... Entonces, como seis meses, siete meses, sale, vale, gracias. A cuatro meses, ponle que... A cuatro, eras más de cuatro. Era más de cuatro. Era cuando estaba, este... ¿Miril? El fuego, el fuego, sí. Ya cuando se acaba eso, crees que ya no la quieres. Eso le pasa a mucha raza, o sea, y ya después que me casé, ya me di cuenta que eso no era lo más importante porque cuando nacieron mis hijos, fue otro tipo de amor que vistió todo mi entorno y yo vivo enamorado, entonces por eso yo vivo motivado. O sea, ya tengo por quién trabajar, por quién vivir, por quién crear, por quién hacer las cosas. Entonces, me sirvió mucho tener una familia. Y me casé a los 39 años, ¿eh? O sea, estiré la liga bien duro. Sí, sí, sí. No iba a funcionar de otra manera. Claro, sí, tendría que ser un poquito más... No iba a funcionar de otra manera y lo tengo súper claro. Y ahorita estoy más cansado, ya me gusta estar más en la casa, tengo mucha energía, entonces me hubiera regado. Claro. Oye, y de chico, digo, si bien, por ejemplo, Tano, era muy claro que quería ser futbolista, tal, ¿tú querías ser famoso? Sí. ¿Así desde chavito dijiste que quieres ser famoso? Fíjate que yo los veía entrenando fútbol, yo era bueno para el fútbol también y llegué a jugar ahí dos, tres, y jugábamos juntos ahí en el llano, en varios equipos y éramos goleadores los tres. Y yo los veía entrenando y todo, yo dije, pues no, va a estar bien difícil que lleguen a debutar en primera división, pero yo me visualizaba viéndolos jugar en el estadio y a mí en el estadio la gente pidiéndome fotos en las gradas. O sea, yo veía eso. ¿Tú nunca en la cancha, sino arriba? Sí, con la gente, yo con la gente. Entonces era como, yo sí creo en la ley de la atracción y siempre cuando se me mete algo en la cabeza me enfoco y hasta que no sucede o algo por el estilo que me lleve en el camino, ¿no? Pero sí, yo siempre creí que iba a ser una persona popular. Esperemos que siga mejorando y no sea de otra manera. Los chismes que se crearon en su momento, todas las estrategias que han pasado conmigo de que de repente me ven en un chisme, de repente todo lo hago programado. O sea, muchas de estas cosas realmente las planeaste previamente para que pasen, exploten y seguir un poco en el candelero. Pero que les voy a decir una cosa, te tengo que ser muy sincero, yo hace como dos o tres años, yo hace como unos tres años, algo, no sé, saliste a la plática y yo la verdad como que dije, Poncho, dije como pues, no sé bien cuál es su carrera, qué ha hecho, ¿no? Como que, o sea, quizá en algún momento yo fui uno de esos detractores. No detractores, simplemente dije, no, no, no sé qué ha hecho Poncho o por qué tendríamos que estar aquí haciendo algo con él. Y después empecé a ver un poco lo que hacías y también hubo una cosa importante, cuando tú te vienes a Monterrey y empiezas a hacer los programas de Monterrey, no necesariamente los veíamos en la Ciudad de México. Ah, sí. Para mí era como pues Poncho salió de Big Brother, tal, la Tigresa, tal, los chismes, polémica, tan, tan. Y después cuando yo empiezo a ver la carrera que estaba haciendo aquí, dije, ay cabrón, me callaste la boca porque dije, lo hace muy bien. O sea, es un cuate creativo, es un cuate divertido, putazos o qué. O sea, como que, porque no es fácil hacer eso. O sea, la gente puede pensar que eso es sencillo, pero no lo es. Y ya después cuando empecé a ver todo lo que empezaba a hacer en internet, dije, lo que está haciendo Poncho es algo muy difícil de hacer, no es sencillo. Y cuando me doy cuenta y regreso el tiempo y veo el tiempo que llevas haciéndolo, digo, Poncho lleva más de 20 años vigente. Toda la vida. Dije, ay cabrón, esto, y hay muchos artistas que no lo han hecho. Hay muchos artistas que fueron muy famosos por un momento y se apagaron y muy talentosos. Y como que en algún momento, cuando la gente, sobre todo cuando alguien no era famoso antes, entra a un reality y se hace famoso de golpe, la gente inmediatamente duda del talento. Porque dice, te hiciste famoso solamente por la pantalla, por en ese caso Big Brother. Pero tú realmente tienes talento y lo has sido haciendo durante mucho tiempo. Entonces yo fui de los primeros que dije, no, me equivoqué. Más bien no conozco. Y la única referencia que tengo de Poncho es Big Brother y los chismes. Los chismes fueron armados, fueron hechos como... Los chismes fueron una estrategia mía después de que salí de Big Brother. Cuando yo salí de Big Brother, tú sabes que Big Brother era un boom. Entonces, pues en todas partes de la República, Centroamérica y todos, que los Big Brothers y que todos nos invitaban a todo. Y me acuerdo que me decía, me dijo claramente el burro Van Ranking, los de Ragazzi. Me acuerdo que íbamos al Barbar y me decían, ay, con madre que estás ahorita en tu momento. Aprovecha tus cinco minutos de fama y aprovecha tus cinco minutos de fama. Se me quedó tanto eso en la cabeza. Que multiplicaste los cinco minutos, los cinco, te hiciste 27 años. Y vi a todos mis compañeros de Big Brother que iban cayendo y los más importantes y los más famosos y a los que les dieron programa. De repente les dieron el programa en el Canal 5 a Vanessa y a Tony y a la Chiva. Le dieron programa. Entonces veía a todos esos que iban cayendo después. Y yo decía, tengo que hacer una estrategia para seguir vigente. Y sí me empecé a meter en la onda de los chismes, pero todo eso no era mi persona. Estaba haciendo yo una estrategia para mantenerme vigente y poder llegar a lo mejor a donde estoy ahorita. Todo sumó, todo sumó. Lo de la tigresa, sí, ella me buscó, pero fue algo donde dije... O sea, ¿ella te buscó primero? Me buscó primero porque le quería dar celos al pato, porque el pato había estado en un Big Brother antes. Entonces yo salí del Big Brother, otro regio, mamadillo, igual que el pato, güerillo, traíamos rayitos en ese entonces y la chingada, le voy a dar celos al pato con este güey. Me habla un chapaneco de una revista y me dice, oye, yo trabajo con la tigresa, te quiere conocer y que no sé qué, pero va a estar toda la prensa y la chingada. Y yo tenía novia, andaba con una argentina. Y yo así de que, pues le dije, oye, voy a ir, voy a ir. ¿A la novia? Sí, le dije, voy a ir, pues que tiene. ¿En ese momento de tu carrera ya había acabado el boom de Big Brother? ¿Estaba de bajada o estaba muy cabrón? Estaba, estaba cabrón. Yo lo quería todavía explotar más. Este es el momento. Es el momento para pum, pa, doble. Porque te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa, pero ahorita que dijiste de la chiva y de tal, ya no sé ni qué están haciendo. Y vaya que le mando un gran beso a la chiva y todo, pero tú has seguido muy constante. Y eso es algo de lo que quiero platicar y que es muy interesante. No es fácil, como tú dices, no es fácil mantenerte en esta carrera, seas quien seas. Hayas sido un actor de novelas protagónico. Hay muchos ahorita que están empinados, o sea, porque quieren seguir haciendo lo mismo. Yo me diversifico y hago de todo lo que sea para seguir en el movimiento o en mi movimiento. O sea, te tienes que mantener en constante crecimiento para sentirte vivo, entonces te mantienes motivado. Porque si no, ay, güey, ya no me han hablado para una novela, ya no me han hablado para un programa. Y te empiezas a empinar. A ver, puedes hacer muchas cosas más. No nada más eres conductor, no nada más eres actor, no nada más eres cantante. Puedes hacer muchas cosas más. Ahora les digo lo de cantante. Saqué música y funcionó. Está funcionando la música. Y hay gente que dice, es que no cantas. No, sí canto, pero canto feo. O sea, sí, es que todos cantamos. Nada más hay gente que canta bonito y gente que canta feo. Yo soy de los que canta feo, pero sí canto. Sí canto. Salud. Salud. Oye, bueno, y entonces me regreso a la parte de... Entonces te llama el Chapaneco, tal, y le dices tú a tu novia argentina, ¿sabes qué, mi amor? Sí voy a ir. ¿Qué te digo? No voy a ir porque, pues, obviamente, estoy... Tú eres el arquitecto de tu destino y tienes que empezar a ir a poner... Si yo me rajaba ahí y no iba por el chisme y por la crítica y porque me iban a decir... Porque yo ya sabía que me iban a decir que era un vividor. En el momento en que me iba a parar ahí, ya iban a decir todos que era un vividor, interesado, mata viejitas. Iba todo... O sea, todo lo que me dijeron... ¿Mata viejitas? ¿O sea, sí hicieron el amor? No, o sea... ¿No te acuerdas que había a una persona que mataba viejitas? No, claro, claro, claro. ¿Te acuerdas? ¿Mata viejitas? No, por supuesto. Oye, entonces tú lo piensas y dices, güey, yo estoy dispuesto a pagar esa factura porque todo el mundo va a decir eso de mí. Que es cierto, sí lo dijimos. Sí, porque no vale mal lo que diga la gente. Porque siempre me ha importado... O sea, no le he dado mucha importancia a lo que diga la gente porque cuando te está yendo bien, todos te aman y cuando te va mal, pues, eres insignificante para todos y los que están realmente es tu familia y tu equipo. Por eso yo creo mucho, ahorita me siento muy... con mucha seguridad porque estoy creando y formando a mi equipo que es mi familia, que son mis hijos y mi esposa. Oye, a ver, nos quedamos con lo de la... con lo de la tigresa. Entonces te dicen todo el rollo, es un buen momento para seguir creciendo, que la gente me conozca. Sé que me van a criticar de esto, pero me vale más. Yo tenía 23 años. Ya a ese edad yo dije, sé que me van a criticar. Hablé con mi mamá también. Le dije, ¿cómo ves la tigresa? ¿Qué te dijo tu mamá? Algún día... Ay, no, Alfonso. Una cuenta de Instagram y te diré, ay, no, Alfonso, esa señora qué... Y mi papá... No, esa señora ha andado con varios presidentes y que no sé qué. Y me gustaría hablar con ella. Ya tu papá ya se estaba... Sí, ya tu papá ya se quería meter, ¿no? Y la neta, pues yo dije, no, como quiera lo voy a hacer. Les estoy avisando, no les estoy pidiendo permiso. Porque yo sé que va a funcionar. ¿Todavía vivías en casa de tus papás? Pues, sí, vivía en casa de... Acababa de salir de Big Brother y estaba, pues, entre México y acá. Pero sí me quedé a vivir en... Yo salí de Big Brother y ya me quedé a vivir en México ocho años. Ok. Ocho años seguidos, este, picando piedra y buscándole a ver qué salía. Y que, si no estaba allá, acá me iba a desaparecer. Entonces, tenía que estar allá donde está la jugada. Y me quedé ocho años. Y lo de la tigresa, pues... Llegaste. Pues, checa... Ya pasaron 20 años. Y seguimos hablando de esto. Y seguimos hablando entonces. Sí, la decisión sí era ser popular, la decisión fue buena. Sí. Y o simplemente estamos aquí platicando. Por eso les decía, hay mucha gente de Big Brother. Pues, creo que nadie de Big Brother, ¿no? Que yo recuerde que siga, por el rasta, quizá, es la única persona que creo que todavía ha tenido una carrera. Pato anda de político, pero, pues, es otra cosa, ¿no? O sea, así de que... Pero, en cuanto al medio, pues, no ha demostrado seguirlo haciendo. Por lo menos yo no lo he visto. Yo soy como... O sea, yo soy creativo y me gusta estar, este... Siempre estoy pensando cómo vamos a sorprender hoy. Y me gusta causar emociones en las personas, en la gente. Entonces, por eso las redes me vino como anillo al dedo para que me conocieran realmente como soy. Porque me conocían por la tele. Y la tele te puede crear un personaje que realmente no eres. Muchas veces hasta los productores te dicen, di esto y di lo otro y di esto. Y la verdad es de que... Pues, te ven mamón. Yo sí soy mamón, pero no tanto. Por eso digo... Y recuerden, amigos, si cuando te conocieron no pensaron que eras mamón, fracasaste como guapo. Sí, yo también lo digo de vez en cuando eso, ¿eh? Yo también lo digo. Este es el momento de like, dale, dale. No, bueno, y lo de la tigresa, la neta, no me arrepiento. Bueno, pero llegaste y la viste. O sea, llegaste y la viste y todo el mundo tomó fotos. ¿Qué te dijo? Toda la prensa. Era cuando estaba la prensa. O sea, venía prensa de Miami, de Centroamérica. Era la prensa. Era como unos, no sé, ¿cuántos? Los 40 micrófonos de diferentes medios, de todas partes. ¿Qué te dijo ella? Y tú te vas a parar aquí al lado mío, tú vas a decir... ¿Lo planearon antes? Pero... Por teléfono. Pero nada, nada. O sea, lo planeamos. Yo estaba de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que yo no quiero que digan que soy tu novio y que yo sí le dije... ¿Se vieron antes tantito? Tantito antes, sí. Y cuando la viste, digo, sinceramente, cuando la viste, dijiste, ay, gran, sí, está grande la señora. No, pues, como la vi en la tele, la vi y me impactó, pero al mismo tiempo se me prendió el foco y yo dije, a esta señora le voy a prender todo lo que sabe de todo lo que ha vivido del medio y me empezó a contar historias de cantinflas y me empezó a contar historias de los presidentes y todo y, pues, son historias bien fregonas. Claro, por supuesto. ¿Quién te las cuenta? Y las fiestas, las pachangas que se aventaban. No, nosotros estamos en pañales. Y entonces le dices, oye, no quiero ser... No, no quiero que digan que somos novios. Sí, sí le dije, pero no quiero que digan que somos novios porque luego van a empezar que te voy a robar, como pasaba con el pato que le estaba robando. Eso es lo que se decía en los medios, yo no sé. ¿Tú no te quedaste con el famoso reloj? No, me dio un reloj. ¡Fírmame reloj! Me dio un reloj, fíjate. Le dije, bueno, ok, vamos a hacer esto. Un reloj, un Rolex de un expresidente, pedorro, la neta. O sea, no era de los... Era de los delgaditos. Sí, delgadito. Porque hasta en los pinches Rolex hay razas, ¿no? Sí, en los Rolex hay razas. Ahorita estamos ya en otra onda, ¿no? Pinche relojillo así de esos de... De que el extensible es este y todo así... Parejo, ¿verdad? Así como que... Hecho a mano. Artesanal. De la Rolex artesanal. Este... Sí, viejo, ¿no? Bueno, pero era de un expresidente. Era de un expresidente. ¿Y dijo de qué expresidente era uno? Pues del... De lentes, ¿cómo se llama? Este... El de Echeverría, sí. Era de... ¿Tú me lo tienes? No, no, no. Déjame te cuento porque... Ah, ok. Bueno, cabrón, pues cuéntame. Sí, porque me da el reloj y le digo, yo no quiero que digan que te robé el reloj porque supuestamente el pato le había robado relojes y ella salía en la prensa diciéndome, ay, por eso lo mandó a la fregada. Pero la señora sí estaba... Sí estaba como enamoradilla del pato. Ella necesitaba compañía, ella estaba sola, ella necesitaba a alguien que la aguantara y que estuviera con ella y que platicara con ella y que le pusiera atención. Es lo que necesitaba. Era una señora que estaba sola y estaba vacía y tenía todo el dinero porque tenía casas en reforma en Acapulco, tenía un chorro de lana. Entonces, lo que necesitaba era compañía. Entonces, yo le dije, yo no quiero que me involucren el pedo del robo. Sí que digan, o sea, pueden decir que... Yo pensaba, ¿no? Pueden decir que ando contigo o algo, pero que no digan que te robe porque, pues, la neta, ni en cuenta, güey. Ya sí te voy a robar, pues, perdido que valga la pena, ¿no? No sería ese rol. Sí, güey, una latiche casa o algo, ¿no? No, no, la verdad es de que no quería, no quería... Le perdió el chico todos sus bienes. No, este... No quería que me involucraran en esa onda de robar porque eso sí lo tengo bien claro y me involucraron mis papás de que no toque nunca nada de nadie porque todo se te regresa. Entonces, pero también era la otra parte de que dijeran de que yo, que yo estaba interesado porque le estaba entrando una señora ya mayor y que... Y todos, lo que me han dicho todos, no sé tú qué opinas, de que... Ay, güey, ¿cómo le hacías para entrarle? O sea, esa es la pregunta de todos, de que... Que sí hubo sexo, ¿no? Sí, no, que sí hubo sexo, no, pero aparte, los que creen que sí, este, ¿cómo le hacías? Ah, que si no era como... Sí, o sea, que si se te antojaba. Había una mascada de mago, ¿no? Sí, pues, ¿cómo si se te antojaba? O sea, es lo que digo, si tú... Ah, sí, para poder tener una erección y decir voy... No, para poder hacerlo. O sea, deja tú ya la erección, o sea, para poder hacerlo. O sea, si realmente... ¿Cuál era tu pinche...? ¿Qué pensabas para poderte excitar? ¿Eso? Cabrón, entonces dímelo bien. No entiendo. A ver, tú, que te diga, eh, güey, haz de cuenta, te voy a voltear la pregunta, ¿no? Eh, güey, ¿qué onda? Y te la cogías y ¿qué pedo? ¿Cómo le hacías? Pues yo le haría igual. ¿Igual? De perrito. O sea, entonces se enfermó. De perrito. No, no, o sea, pues le haría, o sea, mi preocupación sería cómo hacer que sí me excité, cómo hacer que... Tendré una erección, pero pues de cómo entrar o no, pues digo, ese no va a haber tanto problema. No, pues de entrar y mantenerte. No, ahora... O sea, en la cabeza sí. o sea, estar viendo toda la película, pues estás viendo acá, ¿eh? Ojos cerrados o abiertos, no sabes. Claro. No, no, pues sí, igual cierre los ojos un poco, tal, ¿no? Pero los tenía abiertos, se dormía con los ojos abiertos. ¿Ya? Pero bueno, a ver, total que bueno, no sabía yo de repente... Llega el momento, haces todo el rollo, haces todo el show, te dice, ok, no hablas de robar nada de los relojes, ¿sí te regala el reloj? Me lo da para hacer pedo en redes, o en redes, pero no había redes en los medios, pues ya tengo lo de redes, para hacer pedo en medios. Entonces, yo lo que hice, agarré el reloj, lo traje un ratillo, o sea, ni me lo ponía, lo traía, dije, donde me lo roben, no, lo traje un ratillo, imagínate donde me lo roben, y que ahí van a pensar que fui yo, lo traía un rato, tres días, entonces, había un programa de chismes en Monterrey, que se llamaba, ellas con las estrellas, y yo dije, te lo voy a entregar públicamente en el programa, tienes que ir al programa que te entregue el reloj. Ah, no, ¿a ella? Sí, pero nos iban a entrevistar algo de noviazgo, una onda así, entonces yo aproveché y saqué el reloj, nada pendejo, porque ya me iban a empezar a decir que le robo, entonces yo en vivo en el programa, digo, este reloj me lo dio, se lo voy a regresar, porque yo no quiero nada de usted, más que su amistad y su cariño, y se lo di en vivo, y con eso ya se cuenta que me limpié, porque ella también ya traía la idea de empezar con el pedo, que me robó este también, porque luego empezó que le robó otro, y el otro. Es que en realidad ella también, o sea, era un ganar-ganar, o sea, ella también estaba haciendo todo esto para volver, porque ella, volvimos a saber de ella a partir del patio, a partir de ti, o sea, ella es una mujer muy inteligente, digo, si tienes los inmuebles de dos expresidentes, pues evidentemente, imagínate lo inteligente que era ella, y él los estaba usando también, se estaban usando todos, y nosotros estábamos gozándolo, y muertos de la risa, ¿qué te decía tu mamá después de la primera vez que ya saliste con ella, tal, no le daba pena? Pues, pues no, o sea, ya qué te puedo decir, tantas cosas que he hecho. Nunca te dijo así como, Poncho, no chingues, ¿por qué? No, porque nunca le dio un beso, nunca, o sea, yo le decía a mamá, es como mi abuelita, yo estoy platicando con ella como si fuera mi abuelita, y me está contando sus historias y todo, yo la acompaño y todo, una vez, una vez, Salud, saludilo, dilo, dilo, ármate, 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 ármense ustedes también, con lo que estén tomando, no tiene que ser alcohol, lo que estén tomando. Me preocupa más lo que piense mi esposa, que lo que piense la gente, que piense mi mamá, mi papá, o sea, una vez, este, me dijo, ¿qué eres gay o qué? Y yo, ¿por qué? Fíjate que yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, cuando está igual, agárrala aquí para que veas. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué sí te trató de dar un beso previo? No, pues se acercaba, o me quería agarrar la mano, acompáñame, vieje, ¿sabes qué? Me causaba mucho problema a mí, este, cuando tenía que bajarse a algún lugar público. ¡Ay, cómo! No, no, no. Esa pausa fue tremenda. No, ahí no había bronca, pues ya, ya, este, ya sabes qué, sin diente. Estamos cotorreando, tampoco crean que, que, bueno, este, que nos teníamos que bajar a un lugar público, a un restaurante o algo, y aparecían todos los señores de su época, Angélica María y la chingada, y me veían a mí, este, y yo, yo me sentía como que era el, el pinche rapero, o sea, el, 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 o el que estaba haciendo un servicio sexual, ¿no? Es como diciendo, sí, aquí sí, aquí vengo a atender, y la cambio, y la chingada, y la llevo al baño, y la agarro la manita, y no, 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 la verdad sí, me sentí extraño, y sí sentí feo, por eso duró muy poco, duró como, tres semanas, y yo ya no pude, o sea, ya, ya lo demás fueron chismes y peleas, y me robó, y no le robé, y todo, y ahí siguió, pero, pero, o sea, el punto es de que yo ya no quise estar, y luego regresó con el pato, el pato se fue a vivir con ella a su casa, y ya, y yo ahí como que ya empecé a hacer, pero como te pregunto lo de, eres gay, evidentemente me imagino que tú, empezaste a poner como, una, hacer una actuación, no, una actuación decirle sí, porque no quiero, ¿cómo fue? Porque pues era evidente que no lo eras, ¿no? Pues sí, no, este, yo le dije que sí, y luego este, y cuando le dijiste que sí, empezaste a actuar así como diseñador de, me dijo, a ver, mira, ni se te para, y le, y yo, ok, y, a ver, no, 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 es que se te acercaba, pero se te aventó el beso o no? No, una vez, este, cuando te digo que sí era gay y todo, y, y yo, creo que ella pensó, que, que pues yo iba a jalar inmediatamente, ¿no? Este, se levantó de su cama desnuda, totalmente, y fue a donde estaba yo, sí, y se levantó caminando así, y yo, ahí sí, este, dije, no, 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 qué onda, nada, qué está pasando, nada, nada, todo bien, la vi, le dije, no, 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 ay, y, y se enojó, y me dijo, ay, este, no me acuerdo, si me dijo maricona, no me acuerdo qué me dijo, y yo, sí, sí, ya, ya, pero no, no, no va a pasar nada, o sea, yo ya me asusté, o sea, yo ya, no quería, o sea, no quería porque no, no era por ahí, no me iba a sentir bien, no me iba a sentir, es más, yo nunca he hecho, no era lo que estabas pensando, en lo absoluto, o sea, y no era, y no me gusta ser así de, ¿estaban en su casa? de agandallar, sí, en su casa, de repente iba a su casa, en la casa de reforma, no, estábamos ahí en su cuarto, lleno de, de duendes, y le chingaba, de oro, y muchos perritos, y todo, y estaba ahí, muchas esculturas, y se paró de su cama, de repente, pues yo estaba acá en otra cosa, completamente desnuda, la señora, ya, como qué edad habría tenido en ese momento, en los 74, 72, yo creo, es que ya es una señora, y sabes que me gusta mucho, lo que mencionabas hace rato, es cierto, o sea, estás mencionando los hechos, no es tratar de ofender a nadie, ni lastimar a nadie, nada, o sea, lo que realmente estaba pasando, con el mismo juego que ella tenía, es la sinceridad, estoy platicando, lo que la gente quiere escuchar, porque la gente quiere saber la verdad, entonces, si a mí me vas a preguntar algo en una entrevista, yo te voy a decir la verdad, porque no tengo nada que ocultar, claro, putazos o qué, putazos o qué, no, es que, después la gente se ofende, de que, ay, es que contó todo, pero luego también se ofenden, porque, ay, es que ese güey tiene otra personalidad, no dice la verdad, cuando lo entrevistan, y luego lo conoces, y es de otra manera, lo que quieren es que seamos transparentes, ahí está todo. pero además eso fue lo que pasó, digo, finalmente ambos estaban tratando de hacer publicidad, en conjunto, la señora sí intentó, pues, quizá tener relaciones, lo cual también tiene todo su derecho de intentarlo, así como tú te digas todo tu derecho de decir, no quiero, ¿por qué dormía con los ojos abiertos? porque hace rato dijiste que dormía con los ojos abiertos. No, no, o sea, dormía y se le quedaron un poquito abiertos, porque antes, antes las cirugías no, no eran tan buenas. No me daban tan bien. No, imagínate, y ahí estaba el doctor del Villar, que era el que andaba con él, ¿no te acuerdas del doctor del Villar? claro, claro, claro. ¿Quién sabe qué pasaría con el doctor Villar? Después lo empezaron a demandar, pero él la operaba de todo, y le dejaba los ojos, o sea, se dormía, se acostaba, yo no sé si estaba despierto, estaba dormida, o qué pedo, entonces, se ponía gotas todo el tiempo para lubricar los ojos. Pobre ella. Oye, este, ¿no has vuelto a hablar con ella? Nunca. ¿Nunca volviste a hablar con ella? Le traté, ahora hizo algo en el teatro Fru Fru, de hecho, ya sé también cómo empezó la relación, o yo la quise ver que, yo quise demostrar que se viera de esa manera con la prensa, porque me invitó a una obra de teatro que iba a hacer en el Fru Fru, que era la obra de Ecus, nada más que tenía que salir yo desnudo, y también no le quise entrar por, 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 se pudieron haber enamorado a muchas personas, entonces, ¿para qué voy a andar enseñando yo ahí las extremidades italianas, ¿no? Entonces, no, la cobra dice que, este, sí, así empezó el chisme, pero de ahí surgieron un chorro de chismes, y luego yo empecé, una forma también, y la voy a contar, estratégica, para mantenerte vigente, era andar con famosas, esa es otra, o sea, tú porque estuviste casado la mayoría del tiempo, casi toda tu vida, pero pues yo estaba soltero, y andar con famosas, era como mantenerte vigente, porque va a hablar la revista, va a hablar el programa, entonces anduve con una que otra famosa. ¿Con quién saliste? No recuerdo bien. Pues anduve con varias, así no sé si mencionarlas, porque ahorita nos hiciste casado, anduve con malandros, pero fue público, ¿no? Sí, fueron públicos. O sea, no vas a decir nada que Google no sepa, ¿no? Porque en este momento, ya sabes que todo el mundo está empezando a jubilear, ¿no? Google en Google. En relaciones de... Sí, me iba a casar también con una checa, que al final me arrepentí, o nos arrepentimos, 15 días antes, fue algo que yo siento que hice mal, pues no lo hice mal, porque la hubiera pasado mal, pero, o sea, que le hice daño a la persona. No me gusta hacerle daño a la gente, entonces eso lo vas aprendiendo conforme va pasando la vida, de que, güey, aquí sí le hiciste daño, ahí siento yo que sí le hice daño, o sea, la ilusioné, ya me iba a casar, ya todo, y 15 días antes le digo, no, es que no puedo, no me voy a poder casar, porque siento que no va a funcionar. ¿Ya con vestido, con todo? Ya con todo, la boda y todo separado, exclusiva para TV Notas y todo, y yo hablo con la revista y les digo, oiga, no me voy a casar, no me quiero casar, porque siento que no va a funcionar y no, 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 o sea, era la decisión más importante de mi vida, esa, si me casaba ahí, pues iba a cometer un error ahí de, de, de problemas, ¿no? Siempre que cometes errores en, en decisiones y no tienes la sabiduría para tomar buenas decisiones, son errores que puedes arrastrar toda la vida y tener problemas, es lo único, que te causen problemas para, para tu vida, ¿no? Entonces me, me preferí evitarme esos pedos y lo decidí en esa, de esa manera que siento yo, que sí. Claro, que la lastimaste mucho. La lastimé y eso, pues es karma y lo cargas y si tú haces daño, este, se te regresa de otra forma. Yo siento que ya lo pagué, ya lo pagué, o sea, ese, le pedí disculpas varias veces, es bueno pedirle disculpas, este, ser agradecido y pedir disculpas, eso, este, como que te libera y le pedí disculpas y no me las aceptaba, no me las aceptaba. Estaba muy lastimada. Sí, sí, ¿volviste a hablar con ella o no? Ya nunca volví a hablar con ella, nunca más. ¿No sabes si está casada? Sí, sí, me enteré que se casó por ahí y todo, pero ya no volví a hablar con ella nunca más, le mandé un correo una vez de que discúlpame, en serio, de todo corazón discúlpame. Este, no, no me contestó nunca más. Yo sé que quedó bien, sí se quedó, sí le dolió. Hace rato al principio cuando empezamos a grabar me dijiste que me ibas a platicar algo de los medios y de los escándalos y de lo difícil que era y que me ibas a platicar algo que nunca habías platicado. Me pasó en una ocasión y se sabe, ¿no? En Google lo pueden ver, me pasó una ocasión aquí regresando de, empecé a andar en chismes y empecé a andar popular, te digo que una novia o que esto, o que se peleaba con el cibernético, con el otro, los programas estos de chismes y todo, y de repente pues viajaba, me contrataban para diferentes partes para viajar y presentarme en lugares y un travesti que yo lo vi y era una mujer, estaba, no parecía guapa, o sea, güera, yo pensé que era mujer, me tomo una foto con él en el aeropuerto o con ella, este, esto está fuerte, yo no sé que realmente, qué pasó, pero yo me saqué de onda y fue lo más fuerte que me ha pasado en mi vida, y me quedé así como que, wow, ahora sí, qué chingados hago después de esto, entonces, me tomo la foto, esa foto, y a esta persona, se le ocurre mandar la TV novelas, y contó una historia que éramos pareja, y que tenía el caramelito, y que yo hacía el amor muy bien, y que no sé qué, o sea, contó una historia en la revista, ¿la foto era solamente así juntos? Una foto así, salió eso, y este, y no sé si tenía una foto conmigo antes de otra parte, no sé cómo fue, pero contó toda una historia, y la revista, este, la verdad es que sí, les valió madre, y lo publicaron, yo tenía novia, mis papás, mi familia, mis hermanos, cuando yo vi la revista, íbamos a una gira de solo para mujeres a Los Ángeles, cuando yo vi la revista en el aeropuerto con mis compañeros, me acuerdo que Sergio Mayer, no me acuerdo quién, se empezó a burlar, y me dice, te mamá, ahora sí te mamaron, y yo, ay güey, qué pedo, o sea, que ya, tuve una noche de pasión con Poncho de Nigris, y todo así, no era de que había andado, una noche de pasión, y esto, y me hizo esto, y me hizo, y en la revista sí, o sea, portada y todo, y yo, madre, güey, o sea, ahora esto, cómo, cómo lo, lo, pues, de eso, ahí no quedó ahí, o sea, pero yo con eso ya estaba bien enganchado, y dije, ay, esto no quería, güey, o sea, ya que me ande, o sea, matando a un travesti así, y dije, y que lo cuente así, tan real, y todo, y yo, esto no quería, ahí no queda, a la semana, lo desaparecen, al travesti ese, y yo, pues, yo no sabía ni quién era ni nada, lo desaparecen, los papás ligan, que por la revista, que él hizo esas declaraciones, yo lo mandé matar, no me digas eso, en Televisa Monterrey, van los papás a Televisa Monterrey, públicamente los dos papás, de la persona, Poncho de Nigri, sabemos que tú tienes a nuestro hijo, devuélvenoslo, no es cierto, sabemos que hiciste eso por la declaración, que hizo, güey, mira, me pongo chinito, es lo más fuerte que me ha pasado, yo estaba viendo eso, y decía, mira güey, hasta se me hace, yo así de que, qué pedo, inmediatamente me hablaron como cuatro abogados, tres un pedo, yo, no sé ni de qué se trata, güey, yo ni sé qué pedo, yo no sabía que lo hayan desaparecido, pues güey, la verdad es de que, no pasó nada, o sea, no tenía yo nada que ver, me defendió un abogado, pero yo ni me presenté a nada, no me hablaban para declarar nada, o sea, todo, toda la onda fue pública, todo fue mediático, todo fue chisme, pero ya ver a tus papás, y que les presten un micrófono del noticiero, diciendo, un noticiero en vivo, diciendo que Poncho tiene a nuestro hijo, y ya no volvió a aparecer, güey, eso fue lo peor, ya no apareció, entonces empezó la raza a rebanar, le decía que yo lo tenía enterrado en el patio de mi casa, pero eso ya se quedó en el pasado, no lo había contado, porque hasta asesores me habían dicho, no cuentes eso, ¿para qué? Pero la neta, pues estoy contando la verdad de las cosas, de los chismes, ese es el chisme más fuerte que me ha pasado, y que, pero que más fuerte podría haber un chisme, o sea, creo que no existe algo más, que ya salgan los papás de que, eh, el asesino lo levantó, lo mató, y bien raro. Está, yo te agradezco mucho la verdad de la confianza, Poncho, porque si nos estás platicando muchas cosas, y sí te entiendo, o sea, es como, qué fuerte, o sea, yo lo como lo leo ahorita, es un chavo, que tiene muchas ganas de, evidentemente, de ser famoso, que lo trae en las venas, y lo quiere hacer, y que en un momento, toma este camino de hacer un poco de chismes, y de ir, bueno, un poco, mucho de chismes, para llamar la atención, para lo que después, para mantenerte vigente, para lo que sigue, y en medio de esto, te topas con algo que dices, en la torre, ¿en qué momento yo me tomé una foto, tal, este, y ya llega a que sí coincide, que la persona está desaparecida, una persona, con una vida, pues valiosa, como la de cualquier persona, y de repente ver a tus papás sufriendo, y tú saber que no sabes dónde está, y que tu nombre, está involucrado, y que además todo el mundo te está señalando, ¿no? Ahora, pero gracias a, a eso no, o sea, a todo lo de la estrategia que estaba haciendo, estaba llevando de chismes y todo, y que la gente me criticaba mucho, porque este güey tiene fama, y que no sé qué, si son puros chismes, pues sí, que era lo mismo que yo dije al principio, que yo pensaba. Sí, pero es que, te voy a explicar por qué, porque era el proceso que tenía que hacer yo, porque no me iba a meter, que hacer yo, para que me hablaran para otro reality, para que me hablaran para una novela, para que me hablaran para el Big Brother, y entonces, en el transcurso de todo ese chisme, que la tigresa, y que esto, y que el otro, y que la novia, y que no, y que sí, que se va a casar, y que la, me hablan para otro Big Brother, eso pasó un año después, y luego salgo, y me habla Sergio Mayer, para Solo para Mujeres, nos aventamos una temporada de Solo para Mujeres, y ahí me la llevé, ahí me la llevaba, para tener un bote ya, y ahora sí ya, ya con más nombre, este, ya más conocido, y programas, y novelas, y sí. Y hiciste código postal, hiciste programas, hiciste varias cosas. Oye, la verdad es que una de las cosas que te quiero decir, es que, ha sido muy constante, es muchísimo trabajo, o sea, imagínense 27 años de estar sacando, de estar pendiente, porque en realidad, aunque no había redes sociales, tú estabas buscando cómo hacer contenido, o con la tigresa, o con la situación, o con el chisme, o con tal, y a mí algo que yo agradezco mucho, es que te abras y digas la verdad, sí, lo estaba haciendo por eso, lo estaba haciendo porque quería ver si me daban trabajo en otra cosa, ¿no? Porque mucha gente no acepta esas cosas, y no las dice, o ni siquiera las hace, pero has estado trabajando, y ahorita que voy a entrar a lo de las redes sociales, todos los días, hacer contenido, todos los días chambear, todos los días buscar algo interesante, divertido, desde en serio, hace rato que decía, el putazo soqué, o la cobra, o el pecho, ¿cómo se llama este? Pecho paloma, el pecho paloma, o sea, de hecho ya vamos a salir con una nueva canción, que se va a llamar Chiquichá, Chiquichá, Chiquichá va a ser la nueva, está buenísima, y yo cuando empecé a ver tus videos, también decía, güey, este cuate tiene visión, o sea, efectivamente, no tiene la voz para cantar, increíble, pero se rodea de dos o tres personas que sí, trae a su esposa que canta chingón, hace todo el pedo, él es muy famoso, él es muy viral, él es muy llamativo, porque es muy divertido, porque es creativo, pero hay una cosa todavía más allá, que eso que yo te la quiero platicar, porque no solamente es el asunto creativo y divertido, porque hay una persona que yo ya empecé a leer, desde tus redes, y que te leo ahorita y que confirmo, pero ahorita lo platicaremos, pero bueno, a ver, me voy a regresar antes, no solamente es el asunto de todo lo que se hizo, que ya cada quien decidirá, pues es que lo construyó con el chisme, aún así está bien cabrón, o sea, 27 años, como les digo, hay mucha gente también que ha hecho muchas cosas y que no siguió ahí. No, pues, o sea, el chisme fue parte de chismes, reality, un programa, un chisme, al principio, o sea, la onda es que yo también, y te lo, te lo platico, me siento de repente como cuando sientes, ya ves que hay altas y bajas en toda la ruleta rusa de la vida, entonces a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero cuando estás gris, y no pasa nada en tu, en tu, en tu vida, en tu carrera, en tu, no hay ningún pico alto, entonces te sientes como que medio muerto, y a veces el chismecito era para pum, un piquito, y estar vigente, pero luego un programa, y ahí estabas, pero llega un momento en que de repente estás, o sea, te pasa el tiempo, y el que mucho se ausenta, poco se olvida, entonces se pasa el tiempo, y es donde empiezas a saber qué hago, qué hago, y siempre he sido así, o sea, soy de las personas que me gusta, pues, no dejar morir, no dejarme morir, o la carrera, o lo que tú quieras, pero siempre tratar de sorprender a la gente con algo, yo veo que el asunto de los chismes fue solamente como un enganche, como un anzuelo, y después ya empezaste a hacer, pues, muchas cosas, porque lo que has hecho aquí en Monterrey, los programas que hiciste aquí, les fue increíblemente bien, o sea, no fue una casualidad de que te fuera esos ratings, esa cantidad de programas, porque ya era Poncho los jueves, Poncho los domingos, Poncho el fin de semana, Poncho el puente, Poncho, o sea, el italiano, o sea, eran muchos programas, pura gente viendo, o sea, realmente te ha ido muy bien, pero tuviste al principio que llamar la atención, porque fue muy poca la exposición, porque por más que sean 120 días de un Big Brother, es poco para poder cimentar una carrera, oye, pero a ver, desde hace momentos difíciles y momentos complicados, yo creo que no puede haber un momento más complicado, que perder a un hermano, sí, Tano, este, es una manera, una persona, una persona extremadamente querida, ovacionada, jugando en Europa, jugando en otros países, jugando en México, jugando, muy querida, y, bueno, no me quiero imaginar por sus tres hermanos y por sus dos papás, y de repente, fallece muy intempestivamente, ¿qué pasó? ¿no? pues este, es sobra de Dios, lo entendemos, lo sabemos, que la vida, en cualquier momento, nos apagan la luz, que hay que disfrutarla al 100, fue como un aprendizaje para todos, él fue sacrificado, yo siempre creo que hay un sacrificado en la bolita de amigos, o en la bolita de la raza con la que te juntas, siempre hay un sacrificado, que es el que tienes que, le digo, llamo sacrificado, pues es el que se mata en un accidente automovilístico, el que se muere por algún problema de bronca, de infidelidad o algo, o sea, siempre hay un sacrificado del que tú tienes que analizar y decir, él se murió por eso, es lo que no debemos de hacer, porque puede pasar, Toño no, en el caso de Toño fue como, como que se, deportista, no tomaba, no fumaba, era súper sano, está dormido, le da un besito a su hija, se va a su cuarto a dormir con su esposa, y a medianoche le da un infarto dormido, nada más se escucha el ronquido de la muerte, que ese, pues lo conocerán los que saben de infartos, que es el ronquido de la muerte, que cuando ya no agarras aire, ahí se para. ¿Se escucha? Yo nunca había escuchado el ronquido de la muerte. El ronquido de la muerte, sí. Es como un último ronquido donde no puedes. Donde ya no puedes agarrar, tratas de agarrar aire, y ahí ya. Y se para, ese, es el ronquido de la muerte, y, y me dice mi, mi cuñada que escuchó que roncó muy fuerte, y se, y volteó, y ya estaba ya. Y eso, eso fue un dolor muy grande para todos, yo cuando me dijeron no lo creía, y no lo entendía, y aparte éramos hermanos, o sea, súper unidos, los tres, y, y, y mis dos hermanos futbolistas, súper conocidos, súper fregones, y yo acá en la onda del medio artístico, y así, y, fue un golpe muy fuerte para la familia, nos cambió todo, das de cuenta que, nos sentíamos muy poderosos, nos sentíamos, o sea, en el aspecto de que te sientes completo, te sientes lleno, te sientes una familia unida, y no nos va a pasar nada, y de repente, pum, te quitan un integrante, y a lo mejor el más fuerte, el que, el que nos dio pie para seguir el camino de ser figuras públicas, o no sé, te quitan al, al mejor, al más bueno, al más carismático, entonces dices, wow, güey, la vida, este, hay que disfrutarla, y hay que aprovechar el tiempo, porque la vida, este, el tiempo realmente, es lo más valioso que tenemos, porque así, o sea, te vas, de la nada, entonces sí fue algo como, un aprendizaje muy grande lo de Toño, yo lo veo así, yo desde ahí empecé a valorar muchas cosas, empecé a ser más, más humano, empecé a, pues, ya todo, de ahí en adelante ya todo fue como que, pues como que te dan un, un sustito también, y así un piquete en las costillas, de que traes el, 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 pues, podría decirse el miedo, o, o, o en la incertidumbre de que, a ver, la vida es para disfrutarla, porque, nos vamos a ir, ya ves, el, el ejemplo más claro, de todos, es Toño, tu hermano, o sea, no es otro güey que mataron de un balazo, porque la hizo de pedo, otro güey que lo atropellaron, porque se cruzó la calle, no, es tu hermano Toño, el ejemplo más claro, y te lo dejó bien claro, se durmió, se, se durmió y se murió dormido, siendo un deportista súper sano, entonces, este, te llaman a ti, perdón que te interrumpa, a mí me llaman, ¿te llama tu, su esposa? A mí me llama el, eh, un cuñado de mi esposa, que es oncólogo, ya sabes que esos doctores, pues te dan las noticias muy, pues muy secas, ¿no? Entonces, yo estaba en mi casa, un domingo, como a las 3, 4 de la tarde, y me dice, me hablan y me dicen, se murió tu hermano, yo, ¿cómo? ¿qué cosa? ¿qué me estás diciendo? Él estaba en Grecia, ¿no? No, él, él, le habló, mi cuñada no podía hablar, entonces, le hablan y le dice a él, le dice a sus papás, se murió Toño, y yo, ¿cómo? Y yo, este, no, me acuerdo esos momentos, y fue así como, grité, grité bien fuerte, y le pegué una puerta, porque, no podía creerlo, y luego le dije, a ver, ahorita te marco, y le marqué, y le dije, ¿qué me dijiste, que se murió? ¿sí se murió? O sea, ¿ya están seguros que se murió? Y sí, se murió Toño, avísale a tu familia, y yo, no, me lo mames, ah, ya se cuenta que fue como, como que, así me quedé así, de que, o sea, no sabes ni qué, qué hacer, y, y dije, bueno, estoy a ser hermano mayor, tengo que hablarle a, a mi mamá, y a Aldo, le hablo a Aldo, y le digo, o sea, estaba en la, en la quinta, con su familia, con su esposa, y le digo, se murió Toño, no sabes lo que acaba de pasar, se murió Toño, ¿cómo que? Nadie sabía, no había salido en la prensa, nada, no había salido nada todavía, se acababa de pasar, eran, este, allá era la madrugada, y aquí era de día, estaba en Grecia, y este, y, y le digo, y me dice, este, no, no, no puede ser, sí, se murió, me acaban de avisar, no, no puede ser, y que no sé qué, y ya le digo, este, vente a la casa, le digo yo, Aldo, vente a la casa, para vernos y platicar, y a ver qué pedo con esto, y no sé qué se hace, o cómo, y, y, lo más difícil fue avisarle a mi mamá, eso fue lo más difícil, o sea, eso es como que, yo, yo le hablo a mi mamá, está en McAllen, con una tía, y, y me contesta, y le digo, oye, pasó algo bien feo, qué te tengo que decir, este, y, y, pues, necesito que seas muy fuerte, y, y me dice, qué, qué pasó, qué pasó, se murió tu papá, o qué, o sea, él agarró, enfriera, le dije, no, no se murió mi papá, se murió Toño, me acaban de avisar, y ya, me dijo, no puede ser, y le dije, vente a la casa, y, pues, ya se, te imaginarás, mi mamá, pues, no lo ha superado, hasta ahorita, no lo hemos superado a nadie, ya es un dolor con el que aprendes a vivir, pero, lo más difícil es, pues, tener, tú tener que avisarle a tu mamá, y a, y a tus hermanos, y, y luego todavía yo me aventé el viaje a Grecia por el cuerpo. ¿Tú fuiste para traer al cuerpo de regreso? yo fui, yo fui porque, Toño iba a jugar, Aldi iba a jugar una, Aldi iba a jugar una, una semifinal con el Monterrey, y este, y yo este, y yo me aventé la vuelta, o sea, le dije, no, tú quédate a jugar, quedaron campeones esa temporada con el Monterrey, Aldo se le metió, haz de cuenta del espíritu de Toño, y metió, como cinco goles en la liguilla, y quedaron campeones, a las dos semanas, o sea, pasó lo de Toño, yo me tardé una semana en traer el cuerpo, porque por los, el papeleo y todo, era un pedo, que yo hice mucho coraje, y me causó mucho problema, que también tiene que estar por ahí en Google, a los que quieran verlo, pero, este, no me querían dar el cuerpo, y luego lo voy a ver a un anfiteatro, un anfiteatro, haz de cuenta que estás en un lugar, super feo, super feo, donde había muertos, de, de, pues un nivel socioeconómico medio bajo, donde, como que no lo reclamaban, no sé, güey, un lugar, estaba horrible, entonces yo estaba hablando con el, de ahí, y, no hablaba inglés, y no hablaba español, y no hablaba, me estaba hablando, con señas, porque, turco, no me acuerdo en que me estaba hablando, que idioma, yo le digo, mi hermano, fratello, y empecé a hablar en italiano, y en turco, y le chingada, le empecé a decir lo que me acordaba, este, así como yo, y le chingada, me dice, ah, acá está, ven, y paso, y lo sacan, cuarto frío, y lo sacan de ahí, y que lo abren, y ya cuando lo vi, ya fue como, como que, me dio una paz, muy grande, pero la vi con, lo vi con la autopsia, abierta, así que te, pero le vi su cara, ya lo vi, frío, lo abracé, y como que yo, lo que quería era verlo, o sea, el viaje era para ir a verlo, y, y darme cuenta, de que ya, ya, lo vi con una sonrisa, no sé por qué pasa eso, no sé si a los que se les ha muerto, un familiar cercano, ya después de que los ven así, este, ya más tranquilos, se les ve como una sonrisa, como que están en paz, el cuerpo lo vi así, y este, y lo abracé, y me quedé con él llorando un rato, ahí, y le dije, no, pues vengo por ti, te voy a llevar a la casa, y me acuerdo, y eso fue muy duro para mí, y este, nos subimos al avión, después de una semana, y el avión era un avión de, pues, como de, paquetería, porque, pues, te lo tienes que llevar a una caja, y este, y este, y la otra cosa muy dura, cuando llegamos al aeropuerto, toda la gente lo estaba esperando, el cuerpo y todo, aquí en Monterrey, pero llego a ver a mis papás, y les dije, ahí está su hijo, y donde volteó, estaba bajando la caja del avión, así, como paquetería, la caja del cuerpo, y si fue algo bien difícil, o sea, yo creo que es lo más difícil que he pasado, y, y si me hubiera pasado en otro momento, a lo mejor me hubiera caído, y no hubiera seguido luchando en la vida, me pasó en un momento, donde todavía tenía mucha fuerza más joven, ahorita soy como que más sentimental, como que ahorita, no sé si a por la edad, te empiezan a pegar las cosas diferentes, entonces te empiezas a pensar, de que, ay, me puedo deprimir, y te puedes enganchar, creas un hábito, y luego creas una, una personalidad, y te, te haces depresivo, no, siempre fui fuerte, y siempre fui, dar la vuelta, la vuelta, la vuelta, pero si, ahorita te lo conté, de una manera en que, lo estaba viviendo otra vez, y, y siempre trato de bloquear esa parte, o sea, de, de no volverlo a vivir, porque pues ya lo viví, ya, ya lo sufrí varias veces, pero si, si fue fuerte. ¿Cómo fue con tu papá? Mi papá diferente, mi papá fuerte, pues el hombre de la casa, el duro, lo que te digo, pero, fue diferente, fue, yo le veo a mi papá fuerte, que por dentro, está destrozado, mi mamá mucho más expresiva, mi mamá, yo creo que el problema de mi mamá, sigue siendo eso, yo creo que nunca superas la muerte de un hijo, espero en Dios, que nunca me pase a mí, tener este, pues ese, ese, ¿cómo le podemos llamar? pues que no tiene ni nombre, si un episodio, tan desagradable, tan desafortunado, si perder un hijo, yo creo que, que es lo peor que, que te puede pasar, por eso no tiene ni nombre, o sea, no va con, con el reloj biológico, ni con, la naturaleza, entonces, este, pues nos pasó eso, y fue un golpe muy fuerte, y ahí, pues empecé con los programas, que te digo, de multimedia, me empezó a ir bien, te tatuaste, me tatué, sí, el nombre de Tano, aquí, Always to Ever, 78, 2009, él nació en el 78, yo en el 76, y el 2009, fue el año que falleció, y ya le puse aquí, vives, pues como que vive en mí, ¿lo sientes cerca? Sí, fíjate que fui a, fui a ayer, digo, la semana pasada, a la Ciudad de México, y fui, me quedé en el Royal Pedregal, en el hotel que está ahí en, en Periférico, en Periférico, y, y sentía, sentí su presencia, y sentía, se cuenta que me, porque él se concentraba ahí, cuando jugaba con el América, con Pumas, no recuerdo, se contentan los jugadores, sentí que estaba ahí, y se cuenta que sentí bien fuerte, y, y lo dije en una historia de, de Instagram, y todos me dijeron, te pareces mucho a Toño, y te pareces mucho a Toño, y te estás pareciendo mucho a Toño, en, en ese momento, pero lo sentía que estaba ahí, me sentí muy bien, o sea, pero yo creo que, que la vida se trata de recuerdos, entonces, como los recuerdos, lo recordé ahí vivo, lo recordaba ahí fuerte, sano, eh, eso fue lo que, lo que realmente siento que sentí, que, ay, que padre volver a, a vivir este, pues todo este tipo de cosas, porque la vida se trata de recuerdos, ¿no?, de lo que vas dejando, por eso hay que dejar un buen camino, y cosas buenas, para recordar cosas bonitas, pues ahora que acaba de pasarlo de, ahorita, no sé, que lo de Javier Ortiz, también fue compañero de nosotros, en Solo para Mujeres, y, y pues la depresión, ¿a dónde te lleva?, entonces, hay que, hay que estar al pendiente, de, de tus pensamientos, para tratar de, de cambiarlos, si, si crees que te estás yendo, en un, en un bache. Claro, yo la verdad, te, te, te agradezco mucho, que, que nos compartas esto, sobre todo de una manera, pues tan específica, como fue sucediendo, pero, yo creo, ¿no?, yo soy de la idea, de que cuando pasa algo así, algo tan tremendo, tan duro, en una familia, de alguna manera, cada quien le enseña algo, como tú lo empezaste a decir, ¿no?, ahora que tú lo dijiste, ¿no?, hay, hay como un designado, en cada grupo, en cada familia, en cada grupo de personas, yo ahorita, mientras hablaba, pensaba en mi hermana, pensaba en, en mí mismo, como dices, uno nunca sabe, qué va a pasar mañana, ¿no?, tu hermano deportista, cero vicios, trabajador, exitoso, y de repente, de un día a otro, pues no amaneció, ¿no?, y, y creo que es un buen momento, para que todos pensemos, en disfrutar la vida, en aprovechar, en hacer lo mejor posible, y, y no sé qué haya pasado, con tu familia, a partir de ese momento, si los unió más, si fue un momento muy difícil, el duelo debe ser durísimo, pero sí estoy seguro, que a cada quien, le enseñó cosas distintas, ¿no?, después me platicabas, o sea, la carrera que, que has hecho, y que, que aquí en Monterrey, en serio, han sido una cantidad de programas, impresionantes, con un gran éxito, que ya se había hecho antes, que te agradezco mucho, que nos hayas dado la confianza, de platicarnos, cómo empezó, y cómo hiciste la estrategia, y te voy a decir algo, una de las cosas que yo, no te dije al principio, pero te quería decir ahorita, en este momento del programa, de la cápsula, es, yo cuando empecé a descubrirte en las redes, no solamente descubrí, que eras una persona talentosa, divertida, y muy creativa, también me di cuenta, que eres una persona, extremadamente inteligente, y quizá la gente, que no se ha acercado, que no te conoce tan de cerca, ahora es mucho más fácil, por las redes, no sabe, el cuate tan inteligente, y tan maduro que eres, el asunto de los vikingos, con tus hijos, el asunto de tu esposa, el escucharte como hablas ahorita, de ella, el saber lo que quieres con tus hijos, el saber lo que buscas con tus hermanos, y el saber el ser humano que eres, en cuatro o cinco ocasiones, has estado diciendo en todo momento, el karma, va, regresa, vas aprendiendo, va tal, simplemente de hecho de tener, los pantalones como hombre, o como mujer, porque todos podemos tener los pantalones, que queramos, pero el de decir, si yo hice esto en un principio, para poder conseguir esto, eres administrador de empresas, y eres un licenciado administrador, y creo yo que supiste ir, manejando tu vida, como si fuera también una empresa, no es como voy a lograr, porque el día de, de hoy tienes dos hijos, bueno tres, este, porque tienes una, una niña más grande, y este, y tienes una esposa, y tienes una familia, y tienen, y tienen todos una mamá, que siguen cuidando, claro, y que independientemente, no como dices tú, también pensé en tu mami, y de repente decía, claro, debe ser muy duro, y está, hay cosas que cuesta mucho trabajo, sacar adelante, y como dices tú, yo no quisiera que jamás mi hija, perder un hijo, lamentablemente tu mami, ya lo está viviendo, ya lo vivió, y este, y eso es antinatura, entonces, yo considero que eres un cuate, extremadamente inteligente, que lo ha sabido hacer muy bien, que muchos tenemos ahora, con las redes sociales, la fortuna de conocerte, y, y de acercarnos más, pero, creo que la vida también, te ha enseñado fuerte, no, la vida, este, de eso se trata la vida, de hacerte fuerte, y, y yo he aprendido mucho, de la vida, porque he puesto atención, hay mucha gente, que no pone atención, hay que aprender en todos los sucesos, en todo lo que, lo que te pasa en la vida, y vas aprendiendo, a ver esto si está bien, o esto no está bien, esto me hace bien, esto me sirve para ayudar a las personas, esto me sirve para mí, para mi cuerpo, para mi mente, para mi espíritu, para estar yo bien, para yo poderle dar a la gente algo bueno, este, las redes sociales, me cayeron como anillo al dedo, para que la gente me conociera realmente, como soy, si he cambiado, si hay una evolución de Poncho de Nigris, pero, todos la tenemos, yo creo, tú, si te pones, tú has escrito varios libros, no, si te pones a, a leer tu primer libro, al de ahorita, dices, no mames, yo pensaba eso, yo era así, o no, o no sé, pero siempre hay algo, o la música, o algo, entonces vas evolucionando, y vas cambiando, y vas, vas, vas mejorando como persona, y, y tratar de, de ser mejor ser humano, pero si las redes, eh, me ayudaron en el, en el punto de que, pues soy transparente, soy real, me gusta platicar, cómo vivo, y me gusta, eh, también tratar de, dejar un buen mensaje a la gente, que, que, que se den cuenta de que, que la vida es muy efímera, que, que pasa muy rápido, que, que, que hay que disfrutarla, que nos quejamos por muchas cosas, que nos estresamos nosotros, a lo mejor también a veces, por contenido, a veces porque, uy ya, ahorita este, no, 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 no están funcionando mis redes, si están bajando, no tengo un programa de televisión, no tengo esto, y te empiezas a estresar, es porque me preocupo, güey, si en cualquier momento te puedes morir, obviamente si vamos, buscamos la mejoría, y buscamos ser, los mejores, a lo mejor no, no es, no es lo mejor mentalmente, ser el número uno, pero a lo mejor ser el cuatro, o el tres, pues te estás bien, pero estás ahí en la pelea, y te sientes bien, te sientes productivo, pero el punto es, el mensaje para la gente es, no se preocupen tanto por las cosas, porque lo único seguro que tenemos, es que nos vamos a morir, entonces, es como, relaja la raja, y disfruta la fruta, la neta es que, a veces nos estresamos de más por todo, y lo único que está pasando, es el tiempo, y te estás haciendo viejito, y te vas a morir en cualquier momento, es lo único que pasa el tiempo, porque no pasa nada más, o sea, todo lo demás se soluciona, se soluciona, lo arreglas, crear buenas amistades, hacer una familia unida, y esos que te acompañan, el hecho de tu muerte, que estén al lado tuyo, cuando estés muriendo, ya con eso, ya te tienes que ir satisfecho, y dejar a unos hijos de bien, unos hijos, pues bien educados, que sean trabajadores, que sean, que ayuden a las personas, y que pase ya lo que, tenga que pasar en su vida, ya que ellos se construyan todo lo demás. Pues yo mi querido Poncho, te agradezco mucho, te agradezco mucho la entrevista, te felicito por todo lo que has hecho, han sido muchos años de trabajo, muy constante, de mucha, mucha, mucha chamba, te agradezco, la, te agradezco decir las cosas, la apertura, el ser tan sincero, tan abierto, porque ese es parte de tu éxito, y por eso hoy tanta gente te sigue, y te quiere. Ahora sí conté unas cosas, este, pues que a lo mejor pueden llegar a ser notas, pero que no lo agarren para mal, ¿verdad? Pero es la verdad. Claro, pues es la verdad, y yo creo que la verdad, como dicen, pero la verdad te hará libre, y la verdad siempre triunfa, nota o no nota, chisme o no chisme, al final eso es lo importante, y yo me quiero hacer nada más como un, como una pequeña pausa, y dar, y que nos demos cuenta, y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo creo que sí, que chistosamente, como lo decía al principio, eres un cuate muy inteligente, que desde el principio, fue diseñando, y estructurando, y haciendo una estrategia, para, para que la gente más, te conociera, pero chistosamente, en un principio, tuviste, que acercarte, y que agarrarte de varias personas, al principio, unos chismes, y ya luego con tu propio trabajo, para verdaderamente, para que la gente, chéquense que cañón, para que la gente, conociera, al verdadero, Poncho de Nigris, o sea, el mayor éxito de Poncho, ha sido hoy, que es 100% él, y antes, como, lamentablemente, los medios, eran tan duros, la gente no podía ver quién eras, y necesitabas, llamar la atención, para que poco a poco, la gente pudiera ver quién eras, y hoy, que eres divertido, que tienes a tus hijos, bueno, siempre ha sido divertido, más bien, pero hoy que ven, que eres divertido, que eres creativo, que cuesta trabajo, porque no crean que es sencillo, todos los días, hacer redes, y que tienes, lo del Keeping Up, con los de Nigris, y que tienes tantas cosas, y que te está yendo tan bien, con tantos followers, y con tanta gente, a la que le influyes, pero me gusta, porque no solamente, es la diversión, el chiste, y el putazo soqueo, eso también está bien, y está divertido, y la cantas, y en todos los antros, está de moda, y te ríes, y como dices tú, si canto, de la chingada, pero canto, o sea, lo importante es como, no importa, lo importante es como lo armas, como lo haces, pero lo que además, me gusta mucho, es que eres una persona, que crece mucho, que inspira mucha gente, y que eres un cuate, inteligente, pro familia, pro trabajo, pro hacer las cosas bien, pro hacer bien, pro aceptar también, cuando uno se ha equivocado, en alguna situación, como todos, pro Dios también, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, porque a fin de cuentas, digan lo que digan, las nuevas generaciones, ya no creen en Dios, Dios, eso, eso, eso está en Jesucristo, o sea, las nuevas generaciones, ya no creen en Dios, y me he dado cuenta, y está bien duro, mucha gente que no cree en Dios, Dios respeto, pero a fin de cuentas, no hay ateos, cuando se está cayendo un avión, o sea, siempre a fin de cuentas, van a estar, y van a rear, y pues a donde voy, a donde voy, a donde voy, a donde voy, pues bueno, este, lo vi hasta cuando, le diste el anillo, a Marcela en vivo, en el noticiero, vi como, le dices tu speech, platicas, ella está sorprendida, pero hay una frase, donde de repente, antes de decirle, quieres casarte conmigo, como que recapitula, entonces, con la fuerza de Jesucristo, que nos va a ayudar tal, tal, quieres casarte conmigo, estar toda la vida conmigo, y me llamó mucho la atención, y yo creo que ha sido creciendo mucho, fíjate que, que esto de Dios, te lo platico al final, porque siento que ahorita, existen las nuevas generaciones, o sea, hay mucho detractor de, de la religión, y pues, olvídense de las religiones, o sea, simplemente Dios, crean en Dios, crean en el bien, hagan en el bien, es una escuela de valores, y principios, este, la Biblia, si la lees, te das cuenta, de que es nada más, hacer las cosas bien, y ya, de eso se trata, entonces, pues, si nada más, ese mensajito ahí, para que, pongan atención, y ahí va a ayudar un poquito, a los que están un poquito ahí, que no creen, y otra cosa, que no sé, ya para despedirnos, como tú dices, que ya nos vamos a despedir, está buena la plática, siempre digo, la última, y nos vamos a la última, pero seguimos con la última, hay una cosa, que quiero contarte, que lo que se está diciendo, que no sé si sea bueno, o malo, nunca lo había contado, yo todo lo he planeado, hasta mi matrimonio, o sea, y no, no te voy a decir, de que no estaba enamorado, o sea, pero lo planeé, y lo visualicé, y todo lo que ha pasado, lo he, lo he, lo vi de esa manera, porque el amor, yo también creo, que es una decisión, y me di cuenta, después de haber andado, con, con diferentes mujeres, pues me di cuenta, de que, de que, pues es la decisión tuya, si tú quieres estar con una mujer, y quieres podértela bien, y, y quieres tener empatía, pues es tu decisión, tienes que ser inteligente, para saber manejar la situación, y he logrado tener una bonita familia, y todo, nos casamos muy rápido, y si lo visualicé, yo me casé a los 39, y, y si estaba yo, de que, ya es momento, pero si, o sea, hasta mi matrimonio, hasta, no por la boda, y eso, eso bueno, pues es parte de, la onda publicitaria, no, porque, no te, por, por algo cancelé una vez, un matrimonio, no, esto me aventé, pero si fue planeado, y si visualicé, yo cuando conocí a mi esposa, le dije, tú y yo juntos, vamos a ser, mucho más fuertes, vamos a ser, vamos a ser una familia, bien bonita, y, y vamos a ser algo grande, se lo dije, antes de que fuéramos novios, ella de hecho, estaba enamorada, de un ex novio, y andaba llorando, y la chingada, y cuando la conocí, le dije, ya, 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 le dije, tú y yo juntos, vamos a ser muy fuertes, y de ahí empezamos, y si, no sé si sea bueno o malo eso, pero si, es como, como que he ido, este, estructurando y todo, pues mi historia. Vas dirigiendo, lo que quieres, y cuando tú lo diriges, lo piensas, y lo trabajas, lo consigues. Sí, sí ha pasado. Poncho, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, me da mucho gusto conocerte más. Te agradezco muchísimo. Te agradezco a ti. Y gracias a ustedes, gracias a la postrería, muchas, muchas gracias, gracias a Dovel, este, gracias a todos, y especialmente, este, gracias por sus likes, gracias por toda la gente que le está dando like en este momento, y por favor, si creen que hay alguien que le pueda ayudar, lo que platicó hoy Poncho, pues, compártanselo, para que más gente lo conozca. Muchas gracias. Ahí toman la campanita, para que les llegue la notificación de, de los buenas entrevistas del Jordi, y también de Poncho. Muchas gracias, amigo. Igualmente, muchas gracias. Y también acá. Porque aparte estudia a las personas, es como un psicólogo interno que traes y te dice, no, tú eres así, 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 hasta me hizo llorar, nadie me había hecho llorar. Gracias, amigo. Muchas gracias, oye, salud, gracias, gracias, güey.